Mario, buen día Bueno, entonces un poco como ha ido la semana de trabajo ¿Pero es lo que va a ser el partido del domingo? ¿Por qué importante ante eso también? Sí, muy buenos días a todos Primero que nada, dolido por el partido anterior La verdad no es una semana tan buena para cada uno Pero hay que dejar atrás eso Y pensar en lo que se viene el domingo contra la Sudamérica ¿Cómo toma contra el deseo que el rival que haya cambiado de entrenador Va a tener un gol nuevo, a debutar contra su beneficio o perjudica? No, y la verdad que no sabemos Nosotros debemos preocuparnos más de nosotros mismos Hacer nuestro juego, buscar nuestro juego a nosotros Y poner nosotros mismos el juego que queremos Y también por un lado aprovechar la verdad De que hay el cambio de técnico ahí en el club rival Y nada Mario, si bien los resultados no se están dando Los números en la tabla de los compañeros deportivos No, la verdad no hay nada que desesperarnos tampoco Esto recién está empezando Estamos por un buen camino Y hablando con los compañeros Todos tenemos una meta predispuesta Y estamos en eso Trabajando día a día para poder llegar al objetivo Mario, buen día ¿Por qué está preguntando el partido sobre eso? ¿Sacar los tribunos? Sería difícil explicar Nadie quiere hacer malas cosas Nadie busca empatar o perder Siempre cada uno está predispuesto para poder buscar una victoria Y nada, solamente nos está dando Pero día a día vamos trabajando para poder volver a las victorias ¿Y el ambiente en el grupo como está Mario Pérez Partido? No, el ambiente siempre se mantiene bien Se mantiene un compañerismo demasiado lindo dentro Una alegría en cada trabajo Y eso es lo importante Hay que mantener primeramente eso para después salir a buscar el objetivo ¿Y tu relación sobre tu persona? ¿Cómo está ahí hasta el momento en el grupo deportivo subvenso? ¿Cómo te ha llegado a mi personal? No, mi personal demasiado bien Desde que llegué me recibieron demasiado bien Los compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes mismos Siempre me sentí cómodo desde el primer día que llegué Y hasta hoy día ¿Crees que puede llegar a la prevalencia a cumplir el objetivo de la prevalencia? Sí, todo está en manos nuestras nomás No, gracias a Dios nos estamos dependiendo de otros equipos Para poder mantener la prevalencia Y también como grupo tenemos un objetivo que es pelear una poca Gracias Mario A usted PTF Sport Radio PTF Sport El campeón en audiencia